hola qué tal en este vídeo vamos a habilitar la función de ver de ver un solo registro de nuestra base de datos a través de la función show de nuestro movie controller en la página este que tenemos bueno en la aplicación web ya esté está funcionando dentro de cada uno de los registros ya tenemos la función de ver editar y eliminar en el vídeo anterior pues ya esté habilitamos la función de eliminar ahora lo que yo quiero hacer es habilitar la función de ver es a la que nos está faltando en este momento bien para ello pues necesitamos en primera instancia modificar la función show de nuestro controlador respectivo ahora aquí en show pues vamos a este retornar una vista para eso colocamos retorn view y éste le indicamos cuál es la ruta entonces será movies punto show y le vamos a pasar de forma compactada como si fuera una vista index en nuestra variable que aquí se está indicando que es movie perdón esto va en la parte de acá muy bien muy bien ahora una vez que hemos realizado este proceso pues tenemos que tener obtenemos ahorita pendiente crear una vista que se llame show para ello pues podemos este tomar nuestro código fuente fuente de index lo copiamos después nos pasamos a la estructura del proyecto y aquí dentro de la carpeta movies de las vistas pues vamos a crear un nuevo archivo que se llame show punto play punto hp presionamos enter pegamos todo el código y obviamente no vamos a dejar todo porque no necesitamos saber si hay datos o no porque obviamente estamos retornando algunos aquí vamos a colocar ver detalles de película para ser más específicos en el título y luego en esta parte si queremos que tenga este mismo digamos que formato lo podemos dejar así no hay problema y le podemos dejar también las opciones de ver editar y eliminar obviamente aquí ya no va a estar la función de ver sino que podemos ponerle aquí la función de ir atrás o volver y si le damos clic en volver entonces nos tiene que redireccionar al índex como un link ahí es disponible ahora aquí vamos a quitar este en for else vamos a quitar también los links de la paginación porque es un único registro y pues parece que hemos terminado voy a quitar también esto si nos hace falta lo volvemos a colocar y bien vamos a verificar el funcionamiento en este momento entonces regresamos a nuestra aplicación vamos a actualizar y ya tenemos aquí los datos ahora queremos volver ya estamos otra vez en el índex por ejemplo quiero ver los detalles de la película Toy Story 4 le doy clic en ver y ya estamos ahí si queremos editar nos manda directo acá vamos a poner Toy Story 5 guardamos los cambios ya está Toy Story 5 le damos en ver y listo ahora si queremos eliminar también podremos eliminar desde aquí ya solamente tenemos dos películas y bien hasta el momento ya ha funcionado todas las operaciones de nuestro CRUD y si ustedes quieren por ejemplo mejorar este aspecto lo pueden hacer en cualquier momento no se agregarle más detalles imágenes lo que ustedes gusten también pueden cambiar el estilo de estos botones de preferencia que sean menos vistosos para que pues de otro aspecto pero por el momento pues ya está funcionando voy a cambiar los colores de estos botones aunque se vea más colorido lo vamos a hacer y para ello nos dirigimos al código fuente aquí en la vista index aquí es en donde vamos a cambiarlo y pues le vamos a agregar aquí una clase esa clase se va a llamar btn btn info por ejemplo vamos a verificar como se ve actualizamos los cambios y se ve de ese color posiblemente un btn este secondary porque el info se ve muy colorido a ver posiblemente es el de ver y luego el de eliminar perdón el de editar también entonces agregamos una clase btn btn secondary de donde sacamos estas clases pues de la documentación oficial de bootstrap actualizamos y ya está ahora voy a aplicar los mismos detalles en el archivo de show bien entonces puedo copiarme estos dos prácticamente no ya no son iguales me copio la clase únicamente copiar paso al show pegar pegar actualizo voy a la función de ver y ya están los ahora si los cambios ahora lo que sigue en el siguiente video es agregar una barra de menús en la parte superior y posiblemente agregar este un admin lt de cosas más cosas menos que podemos estar este modificando bien hasta aquí el video de hoy 11 10 12 12 14 13 15 15 14 15 16